suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like algunas embarazadas que acuden al hospital materno infantil san lorenzo de los mina han decidido no dar a luz en ese centro médico luego de la situación que se desató en los últimos días sobre el deceso de 34 recién nacidos durante el mes de febrero pasado los fallecimientos han consternado a gran parte de la población dominicana como también a las parturientas registradas en este hospital quienes por lo visto se han sentido atemorizadas por la pérdida de los infantiles una embarazada llamada micauria quino de 32 años dijo que tomó la decisión de no tener su bebé en ese hospital por otro lado ana díaz otra embarazada quien también acudió a la maternidad de los mina ha tomado la decisión de trasladarse a otro centro médico luego de haber visto la noticia de los recién nacidos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias